Música Octubre de 2011 Nuestra Blackberry recibe una llamada África nos llama Esta no sería la primera ni la última ocasión que visitaríamos tierras marroquíes Pero desde luego, sí sería sin duda la mejor de todas por muchos motivos El plan, llegar a Marrakech en un vuelo directo desde Alicante Una vez allí, recoger las motos y salir con destino al Alto Atlas Para cruzarlo por pistas hacia Taligolín De ahí, al sureste hacia Forum Zigic, pasando por el oasis de Aguinane Una vez en Forum Zigic, salir con destino al Lago Iriqui y al inmenso Erche Gaga Hasta llegar a Mamnip Visita Zágora para solucionar algunos problemas mecánicos Y ya en rumbo este por el Remilia, hacia el Ercheví De ahí hacia el Atlas, para ascender por las gargantas de Amelago Hasta Goudal Para continuación atravesar el Atlas en un par de etapas más Hasta llegar a Marrakech Y aquí nos tenéis, como niños esperando la salida al recreo Pero esta vez el destino era el aeropuerto de Alicante Las motos, junto con los trastos, nos esperarían en el aeropuerto de Marrakech Gracias a Antonio Ramos, de Oasis Aventura, que nos las llevaría hasta allí El coste es razonable y los vuelos tremendamente baratos fuera de temporada alta Todo un lujo En el aeropuerto, los pueblerinos, Talla Fox, Tropical, Etnovato y Dimoni Que bajamos en taxi, nos reunimos con los capitalinos Don Trini y Messiel Leperic Abrazos, risas y todas esas tonterías que se hacen en estas ocasiones A continuación aprovechamos para tomar unas cervezas, por si acaso Que ahí en Marruecos no siempre las vas a encontrar Trámites de embarque y nos montamos en el avión que nos llevará a Marrakech en vuelo directo Gentileza de Ryanair Lo bueno de este plan es que te permite salir a mediodía de tu casa Y estar a media tarde montado en tu moto Tragando polvo en alguna de las pistas Día 1 Hoy haríamos una corta etapa saliendo del aeropuerto de Marrakech en rumbo sur Hacia Tajanou Donde comenzaría la travesía del Atlas Primero por carretera hacia Asni y Lihuac Y a partir de ahí, y ya con los primeros problemas mecánicos Seguiríamos ya por pista Y poco después, en Tijich, acamparíamos Llegamos al aeropuerto Minara de Marrakech Nos vestimos de Romano Empujimos motos y arreando la ruta espera Salimos de Marrakech con rumbo sur Hacia Tizintest Con destino a Asni, donde llegaríamos ya de noche A que aprovecharíamos para cenar No tardaríamos en hacer gala de nuestro nombre Gentileza de la KTM Estem pujando el baile de Lourical, el Tizintest Y adivineu, a ver Mira, déjame acá Un momento No os falta explicarles que esto de aquí es donde tenemos Lo de siempre Conseguimos solucionar el problema Y seguir ruta ya por pista Hacia Tijrich Donde ya de noche cerrada Acamparíamos Día 2 Hoy haríamos la travesía por caminos del Alto Aldas hacia Ascún De ahí, hacia la provincia de Taliolín Para seguir con destino al oasis de Aguinaane Al que no conseguíamos llegar Acamparíamos cerca de Tamprich No muy lejos del oasis Pero las cosas no irían mucho mejor con el amanecer Apenas salir Descubrimos que la otra KTM También había tenido un problema con el manguito Y se había sobrecalentado el aceite Quemando la ventana por la que se vigila el nivel Y llegando a perder el aceite incluso por ahí La única solución que se nos ocurrió Fue tapar la ventana con poxipol De paso también se reforzaron los manguitos con bridas por si acaso Nadie daba un duro por aquel apaño Pero sorprendentemente Ya podemos adelantaros que funcionó hasta el final de la ruta E incluso hasta el final de la vida de la moto Nos esperaba un día intenso recorriendo el Alto Atlas Maroquí Comenzamos a ascender por la pista En un paisaje de bosque de pinos, carrascas y alcornoques Que poco a poco irían desapareciendo a medida que ascenderíamos Ese día llegaríamos hasta los 2.600 metros de altitud Aquí el paisaje cambiaría y quedaría desprovisto de vegetación A excepción de algún árbol solitario Fueron más de 100 kilómetros de pistas duras De mucha piedra y muchas, muchas curvas Lo que hizo que la media de la velocidad fuera ridícula Esto junto con el problema que tuvimos para encontrar un paso en un vadeo de río Hizo que acumuláramos mucho retraso ese día En la parte final, ya en el descenso hacia las desérticas llanuras de Talulín La KTM del Peric se quedó sin gasolina Y hubo que echar mano de la nave nodriza de entonces La VR450 del Tropical con su mega depósito Eso nos permitió llegar hacia Talulín sobre las 5 de la tarde Donde aprovecharíamos para comer algo, repostar de gasolina y comprar agua y víveres Una vez bien aprovisionados Salimos de Talulín por la carretera principal con rumbo sureste Con el sol poniéndose en el horizonte Tras unos 10 kilómetros dejaríamos esta vía principal Y tomaríamos un asfalto secundario que dejaríamos de nuevo otros 10 kilómetros después Para coger una buena pista en principio Que poco a poco iría empeorando El paisaje de la llanura va cambiando Y se vuelve un poco más abrupto e inhóspito Nos estamos adentrando en el corazón del antiarlas marroquí Nuestro destino, el oasis de Alinane Un lugar mítico que no aparecía en los mapas Y poco conocido todavía en aquella época Pero no adelantemos acontecimientos Como ya comentaba anteriormente La pista se convirtió en un pedregal en algunos tramos Y comenzó a anochecer El que más y el que menos estaba cansado ya de tanta vida Así que, tras un buen tramo de pista pedregosa Decidimos parar y acampar al lado del camino Poco antes de llegar a la aldea de Timdart Una cena frugal y a descansar Mañana sería otro día Día 3 Seguimos hacia nuestro primer destino para hoy El oasis de Alinane De ahí hacia los llanos de Isil Y a continuación, Forum Zigid Puerta de entrada al Lago Iriqui Y el inmenso El Chegaga Donde acamparíamos Donde acamparíamos Tras una zona totalmente árida Y sin rastro de aldeas ni casas Comenzamos a ver los primeros signos de vida Palmeras y algunas casas Estamos llegando a Timdart Una pequeña aldea poco antes de enfilar El profundo barranco En que se encuentra metido el oasis de Alinane Tras una curva derechas El camino desciende bruscamente Hacia el valle por una empinada ruta Con hermosas vistas al oasis Allá en el fondo En todo viaje hay imágenes Que se te quedan grabadas Esta sería sin duda una de ellas No tenemos muy claro Que le ocurrió aquí a nuestro Taya Fox Quizá le echaron mal de ojo O algo así Por suerte La cosa quedó solo en un susto Continuamos el largo descenso Hasta meternos de lleno En el valle donde todo cambia Verdor, humedad y mucha vida En contraste con la vidas Planicie de la que venimos Pero son espejismos pasajeros Ya que unos pocos kilómetros más adelante Todo vuelve otra vez a la, digamos, normalidad Desaparece todo rastro de vegetación Y volvemos de nuevo a un paisaje árido y abrupto La pista continúa por esta zona más montañosa Pasando varias ramblas De vez en cuando cruzamos alguna pequeña aldea Hasta que a la salida de una de ellas En Argem El Peric rompe su cadena Tocó parar y hacer una reparación de emergencia Era mediodía Y los niños del pueblo que salían de la escuela Se encontraron con unos tíos raros con motos Además A alguien se le ocurrió sacar unas chocolatinas El lío estaba montado De ahí Pusimos rumbo al sur Hacia Founzigit Que daría la entrada a la inmensa planicie Que forma el lago Irikin Un gran lago salado Que permanece seco gran parte del año Alguna parada para estirar las piernas y charlar Y a partir de ahí Solo quedaba disfrutar Dar gas Y recorrer ese enorme lago Sin más preocupación Que no chocarte con alguno de tus compañeros Aunque según la zona por donde circulabas Había que prestar más atención El Fest Fest y algunas pequeñas dunas Rompían la monotonía de vez en cuando El lago Iriki fue quedando atrás poco a poco Y entramos en los límites del extenso Erche Gaga Un arenal de dimensiones mucho mayores que el conocido Erche V Y en el que hay que tenerlo muy claro Antes de meterse en él Allí haríamos noche ese día Día 4 Etapa corta desde el Erche Gaga hacia el oasis sagrado Y de ahí Am Hamid Al hotel Tabarcat Amanecemos en mitad de un mar de arena Desayunamos con buenas vistas sobre lo alto de una duna Y arreando El Erche Gaga nos esperaba Las ganas nos pudieron y decidimos dejar el track Y aventurarnos un poco en aquella intensidad Tendríamos de todo Momentos de disfrutar De surfear por la arena Pensando que lo tenías todo controlado Y momentos de pasar las canutas Desatascando la moto De vez en cuando además Te podías encontrar con trampas como esta Que sorprendió al demonio Tramos de arena más blanda En la que se te clava la rueda delantera Y sales de morros Afortunadamente esta sin consecuencias Salvo una muñeca dolorida Por la periferia de este arenal Se pueden encontrar algunas jaimas En las que pasar la noche Y hacer alguna excursión a las dunas contraomedarios En una de ellas nos invitaron a Ute Dejamos atrás el Erche Gaga Rumbo al oasis sagrado Para desde allí coger la pista de arena Que nos llevaría hasta el primer pueblo habitado Mhamid Esta pista no tendría más complicaciones De no ser por estar llena de roderas De los todoterrenos que circulan frecuentemente por allí Camino al Erche Gaga Y en Mhamid Teníamos referencia de un hotel regentado Por unos catalanes En el que nos dijeron Que podríamos encontrar cerveza El Tabarcat Y hacia allá que fuimos El Tabarcat Además de cerveza fría Tenía una fantástica piscina En la que hacer el tonto un rato Y por supuesto refrescarse Al final Fueron algo más que unas cervezas Elisabeth y Josep Nos hicieron sentir como en casa Y decidimos Que después de cuatro días de miseria Tocaba darse un homenaje Acabaríamos pasando la noche allí ¡Vamos! 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 Día 5 Salimos de Mhamid Hacia Tagunite Y de ahí en rumbo este Hacia el Erche Ví Pero un problema mecánico Nos obligaría a trasladarnos a Zágora Para solucionarlo Una vez resuelto de nuevo En rumbo este Hacia un lugar indeterminado De acampada Y sí Eso de ahí es la KTM del Peric Y eso La cadena Que de nuevo volvió a romperse El problema esta vez Es que ya no tendríamos repuesto Para poder arreglarla Así que no quedaba otra Que pedir ayuda Para eso Teníamos un teléfono Que nunca faltaba En nuestros viajes Y que además Nunca fallaba El de Mohamed El gordito de Zágora Al que Nombraríamos miembro póstumo Del comando años después Cuando falleció Y es que este hombre Nos sacaría de apuros En los últimos tres viajes Queríamos a Marruecos Nos trasladamos a Zágora Para solucionar el problema Y al atardecer Continuamos con nuestra ruta Salimos de Zágora Con rumbo este Y con el sol poniéndose A nuestras espaldas Sin un plan Y sin track Ya que el nuestro Lo habíamos dejado Tras la vería Nos dedicamos a seguir rumbo Hasta que anocheció Esa noche pudimos disfrutar De una espectacular luna llena Además pudimos encontrar Algo de leña Y cenar a la lumbre De un acogedor fuego Día 6 Salimos con rumbo este Improvisando track Hacia el Remilia Donde tendríamos algunos problemas Con su fin arena De ahí A Ucina Para camino de Taos Encontrarnos con el rally de arroces En sentido contrario Un rally de 4x4 En el que todas las participantes Son chicas Y aquí el novato Haría un intento de autostop Sin mucho éxito Y seguimos hacia el Ercheví Para entrarle desde el este Dejaríamos trastos Para darnos un garbeo Por las dunas Y terminar en el oasis O Urpira Donde dormiríamos esa noche Procedemos con las rutinas mañaneras Desmontar tiendas Recoger trastos Cargarlos en las motos Y arrancarlas Bueno La que pueda Ese día fallaría La CT del Timoni Por un problema de batería Debido al exceso de aparatos cargados Durante la noche Y al uso en exceso De las luces auxiliares La noche anterior Estábamos en terreno Totalmente llano Así que tocaría sacar las cinchas Y remolcar para arrancarla Nos ponemos en marcha Siguiendo a rumbo Prácticamente durante Toda la primera parte De la mañana Nuestro objetivo Alcanzar el lago Maider Donde podríamos enganchar De nuevo con nuestro track Ya que lo habíamos abandonado El día anterior Por la vería Ya una vez en track Seguimos hacia el paso Del Remilia Cocina Y Taúz Y finalmente nuestro destino Final de ese día Las Dunas del Ercheví Donde acamparíamos En el oasis de Urbira Un pequeño campamento Rodeado de palmeras hidromedarios El día daría para mucho Pero no teníamos imágenes De lo que sí que daría constancia Sería de la fiesta nocturna Con Brahim El dueño del campamento Día 7 Día 7 Tras una larga planicia Llegamos a Golmina Y ya en rumbo norte Entramos en el Atlas Por las gargantas de Amelago Hasta Agudán Donde dormiríamos ¡Gracias! ¡Gracias! Esa mañana Al amanecer Decidimos hacer la ascensión A la Gran Duna A pie Lo sentimos por los puristas Pero realmente es lo que nos apetecía Dejar las motos por un rato Y disfrutar de aquello De otra manera Una vez arriba Y tras hacer el tonto un rato Bajamos de nuevo al campamento Para comenzar con las rutinas de recogida Y carga de trastos en las motos Ese día Alguno tendría que pasar antes Por la enfermería Por un problema con su codo Aquí Don Trini Nuestro Matasanos Haciéndole un apañito Al amigo Taya Fox Tuvo que infiltrarle en el codo Porque ir con la moto Se le estaba convirtiendo En un suplicio por entonces En un saludo En un saludo En un saludo En un saludo Y ya con el codo del amigo Tayafox operativo de nuevo, comenzamos un nuevo día. Lo primero sería salir de las dunas del Ercheví para llegar a la llanura circundante. Una vez dejamos atrás las arenas, entramos en una sucesión de platos y llanuras, siempre en rumbo a este. En mitad de uno de esos platos estaríamos un buen rato parados intentando solucionar un problema de la catena de Tayafox, ya que perdió varios tornillos del plato trasero y casi la liamos parda. Finalmente y como siempre se pudo solucionar y pudimos seguir hasta Golmina, donde comimos algo y después ya en rumbo norte pudimos entrar en el Atlas hasta Agudal, donde llegaríamos ya de noche cerrada. Día 8 De Agudal ascenderíamos al Ticinoguano a casi 3.000 metros de altitud, para descender luego hacia Belmanedades por la espectacular Garganta del Dades. De ahí en rumbo oeste hacia Almendón y punto final en Asermo. Amanece en Agudal, donde pasaríamos la noche en el albergue de Ibrahim. El track hoy nos llevaría con rumbo sur hacia el Valle del Dades, que recorreríamos en toda su extensión. A medida que pasaban los kilómetros, vas observando como el río Dades se va encajonando hacia llegar a los espectaculares Gargantas del Dades. Ya a la salida de estas, llegamos al Mirador del Dades, donde nos tomaríamos un té, más que nada porque si no, no te dejan entrar. Desde ahí se pueden observar las famosas curvas del Dades que descenderíamos para seguir nuestra ruta. Este tramo ya asfaltado nos llevaría hasta Belman Dades, donde comeríamos. Y ya en rumbo oeste, y por caminos y pistas de nuevo. Nos quedarían por delante más de 100 kilómetros de caminos y pistas y algunas ramblas. También cruzaríamos algunos pueblos, hasta que se nos hizo de noche. En una zona con mucho viento y muy pedregosa, lo que hizo que al final optaríamos por buscar hospedaje en una casa de Asermo. Día 9 De Asermo y ya por carretera, cruzaríamos el Alto Atlas hacia Turfín, y de ahí a Demate y Marrakech, donde acabaría nuestro viaje. Dejamos a Asermo para comenzar la que sería nuestra última etapa de este viaje. Teníamos por delante la travesía del Alto Atlas. La cuestión es que no queríamos arriesgarnos a tener problemas y no poder llegar a tiempo a Marrakech para el regreso. Así que optamos por hacerlo por carretera. De todos modos, como casi siempre ocurre en Marrakech, aun siendo en teoría todo carretera, luego las cosas se van complicando ya solas, y muchas carreteras acaban siendo caminos. La travesía aun siendo por asfalto en su mayoría es espectacular. Y además, para que no resultara aburrida a la altura de Turfín, tuvimos otra rotura de cadena para darle emoción a este último día de ruta. La rotura sería, como no, de nuevo, en la KTM del Peric, que sería la tercera del viaje. Por suerte esta vez sí pudimos arreglarla, al igual que la primera, y no tuvimos que acudir a ninguna asistencia. El foco y el agua, con cierto calma, sonata de vento. Y poco más que contar, que llegamos a Marrakech, donde entregamos las motos de nuevo para que nos las devolvieran a casa, y que acabaríamos todos metidos en un taxi camino de la Medina de Marrakech, donde podríamos el broche final del viaje. Yo en el amor, si me traiciona y me abandona, cuando mejor estoy. Lo sabemos muy bien, entre tú y yo. Eso sí, sin antes cumplir con una tradición no escrita de nuestros viajes a Marruecos. Pasar por el barbero. Felicitamos, menti. El futuro es incierto. No puedo convencer a mi corazón. No puedo convencer a mi corazón. Si yo no dudo y estoy seguro que él tiene razón. No voy a asesinar esa sensación. No puedo convencer a mi corazón. Si yo la quiero, yo la deseo porque me le doy. No quiero sufrir, pero aquí estoy. No puedo convencer a mi corazón. Estoy sufriendo, no me arrepiento, me cago en el amor. No puedo convencer a mi corazón. Es un mundo difícil y vida intensa. Felicidad a momentos y futuro incerto. No puedo convencer a mi corazón. No puedo convencer a mi corazón. ¡Problema! ¡Mal rollo! ¡Hostia! Imaginaos que está... No se puede decir nada ¡Ah! ¡Qué falso mi rollo, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se cancien! ¡Tírali! ¡Se cancien! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahora sí! ¡Ahí! ¡Opa! ¡Mira que tío! ¡Hombre! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué frío, eh! No sé si que es fiable, tío. ¿Se está grabando? Está grabando. Pero para grabar al revés, tío, pues no es bien. Pues no he esperado. ¿Qué es el tío? Lo pasas de ahí, pollados, que están al revés. ¡Ah! 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 ¡Ah!